El primer equipo de Boca dirigido por Rodolfo Arroa Barrena partió esta tarde desde el Aeroparque Metropolitano rumbo a Mar del Plata, donde mañana por la noche enfrentará a River en el primer Superclásico del 2015. Tras un año sin mayores alegrías y en deuda con su público en cuanto a los últimos enfrentamientos, el equipo Ceneice buscará revancha con un plantel en su mayoría de suplentes. En la práctica previa a la partida, el técnico presentó una formación que incluyó como principal referente al lateral volante Nicolás Colasso. Entre los suplentes, dos de ellos, el defensor Cristian Chiqui Pérez y el delantero Cristian Pavón, cuentan con chances de jugar el miércoles 28 ante Vélez Arfiel en el reclasificatorio para la Copa Libertadores de América 2015. Con respecto a la última presentación ante los deliniers, donde empataron 2 a 2 por la Copa Ciudad de Mar del Plata, el DT, además del ingreso de Sara por Emanuel Trípodi, probaría con Chiqui Pérez por Federico Bravo en la saga central, Colasso por el juvenil Juan Cruz Comar en el lateral izquierdo, Cristaldo por Gonzalo Castellani en el mediocampo y Pavón volvería a tener una oportunidad en ataque.